¡Hola amigos! Este año, 2023, esta telenovela Corazón Salvaje cumple 30 años. Esta es una de mis telenovelas favoritas y acabo de descubrir que en Amazon Prime pusieron Vix y que Vix le está pasando. Y sí, Vix está sin suscripción, al menos en Amazon Prime. A mí me salió y yo la estoy viendo. Pero aparte de platicarles de Corazón Salvaje y sus 30 años, quiero contarles de una escena que vi donde apareció un detalle bien bonito que quiero comentarles. Si ustedes son fans como yo de Corazón Salvaje se van a emocionar y si no lo son, espero que se emocionen también. Y les estoy preparando un vídeo para contarles más acerca de esta fantástica telenovela Corazón Salvaje. Es que acabo de descubrir que en Prime Video pusieron Vix gratis. Sí, si tienes esta suscripción puedes entrar a Vix y entonces entré a Vix y me topé con una sorpresa. Ahí les va. Ustedes saben que Vix tiene programación de México, telenovelas, películas. Yo creo que ya metieron algunas que otras cosas, pero bueno, ese es el punto. El punto es que encontré una telenovela que me gusta mucho, que yo tenía suscripción a Blim solo por ver unas novelas que me gustan, la verdad, pero ahora encontré una. Miren, aquí se las voy a enseñar. Vean qué tenemos por aquí. Corazón Salvaje. Aparte de Betty la Fea, ¿verdad? Pero Corazón Salvaje y les quiero contar algo de Corazón Salvaje. Hay una escena de Corazón Salvaje en donde Aimee está con Mónica. Aimee llega a la casa de su mamá para tratar de impedir que Mónica se case con Juan del Diablo y están discutiendo en el jardín. Esta es la escena y quiero que la vean y me digan si ustedes ven lo que yo descubrí en esta escena. Juan me quiere a mí, entiéndelo a mí. Si va a tener amores contigo, será únicamente para satisfacer. Pues eso se va a matar. Eso es lo peor. Si estás haciendo mi cosa, porque es cuando todo esto me supo. ¿Por qué no te quedaste junto a Juan? ¿Qué más hubiera querido yo? No vieron. ¿Vieron? Yo creo que no vieron. Se los voy a sacar para que vean. Es más, se los voy a señalar. Está bien bonito. De verdad. Vean, vean. Ahí va de nuevo, ¿eh? Si va a tener amores contigo, será únicamente para satisfacer. Pues por favor. Eres lo peor. Te escondas en decirme con la zurrita. Es cuando todo esto me supo. ¿Por qué no te quedaste junto a Juan? Miren que está aquí. Un colibrí. Un colibrí volando atrás de Mónica. Ay, pueden decir, ay, eso que está muy bonito. Desafortunadamente, Edith González ya falleció. Era la gran Mónica. Pero se me hizo un detalle súper padre que junto a ella, que es toda dulzura, el personaje me refiero. Bueno, también yo creo que Edith González era, digo, he oído puras cosas buenas de ella. Está aquí volando un colibrí. Y ahorita se los voy a acercar para que lo vean. ¿Qué está haciendo? Uy, no, te va. Eres lo peor. Te escondas en decirme cosas horridas cuando todo esto me supo. ¿Por qué? ¿Por qué no te quedaste junto a Juan? ¿Y me dejaste a tu lejos? Ay, la verdad es que se me hizo un detalle muy bonito ver ese colibrí volando atrás de la dulce Mónica de Edith González. Y pues bueno, quise compartirlo con ustedes, tal vez porque son fans también como yo de Corazón Salvaje. Y miren, aquí viene una escena que me gusta mucho. Luego hablaremos de ella, miren. Pero les dejo un minutito. Ay, Juan del Diablo. Ya platicaremos de Juan del Diablo, de Mónica y de Corazón Salvaje. Ay, Juan del Diablo.